Música La aventura descansa la paz En la lucha, aunque ya se prejunta la voz Enroquece del hombre la paz Con mis años hijos cabellos sencillos El eterno restito destino a la luz El eterno restito destino a la luz Salve, oh guerra de ti Salve, oh madre de amor Salve, oh guerra calienta, tu gloria a brachar El alza, tu pueblo, valiente y linda La voz que herramienta el alma a tocar Salve, oh guerra, tu lloro y tu suelo Dulce abrigo y sostenido en los lados Aplaudir tu azul de tu cielo Viva siempre el trabajo en la paz Salve, oh guerra calienta, tu gloria a brachar